Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Melanie Carmona responde así a las críticas que recibió la foto con su padre. Luego de que en medio de la celebración por el cumpleaños de su padre, salieran personas a querer arruinar el bello momento, y es que resulta que en las grabaciones colgadas mediante la cuenta oficial de Arturo Carmona, en las que se ve a padre e hija cantando y expresando su cariño con besos y abrazos, desataron las críticas de los internautas, quienes calificaron las muestras de afecto como inapropiadas. Como que se ve mal tanto beso y abrazo entre padre e hija, se pasan, todo tiene un límite, no es una relación sexual. Comentario al que el actor no se quedó de brazos cruzados respondiendo de tal manera. Ja ja ja, estás bien, loco enfermo. Tú piensas que estoy besando a mi hija en la boca, porque no es así. De verdad ya retírate amigo de escribirme, estás bien mal, no entiendes. Del amor de padre a una hija, es mejor cerrar la boca ante la ignorancia. Tras esta polémica ha sido precisamente la joven quien fue cuestionada al respecto mediante la actividad de preguntas y respuestas de Instagram, en donde le preguntaron qué opinas de los que criticaron a tu papá por las fotos donde sales besándolo y abrazándolo, respondiendo de esta manera. Pues sinceramente se me hizo muy estúpido el comentario, yo nada más vi uno, no sé si hubo más y la verdad no me interesa, pero se me hace muy estúpido que quieran hacer problema donde no hay problema y que quieran meter cizaña. Durante la misma actividad la joven se dio la oportunidad de responder una que otra interrogante. Yo no me quedaría con ninguna de esas dos personas porque si estoy en duda es porque ninguna de esas dos personas me llena lo suficiente, entonces ninguna. No joven, a la próxima. La verdad no estoy segura, desconozco de esa información, pero tengo muchísima familia, entonces probablemente sí. No, oigan, siento que muchas personas piensan que nos odiamos por cómo de repente contesto cosas y así, pero es todo lo contrario, la verdad. No se está en la escuela porque últimamente se ha estado portando muy mal y ya no lo puedo tener adentro de la casa porque me está rompiendo todo. De hecho, vean esto. Está mordido, ahí. Sí, sí, me gustaría tener amistades específicamente michoacanas. Si no eres de michoacanas, puedes ser mi amigo. No, no salgo con extraños. Nadie debería salir con extraños, ¿eh? Buenas tardes, joven. Me encanta, me encanta esa actitud y me encanta esa subida de autoestima hacia mi persona. Muchísimas gracias, lo quiero mucho. Es que nunca sé nada, ese es el problema. Nunca sé nada. Y luego nos enojamos y luego están así como acá. ¿Pero qué? Pues piensa, no sé. ¿Esa es tu forma de ligar? Mis hermanos nacieron en Estados Unidos y yo nací aquí en México. Siempre me asusta esa cosa, qué estrés. Yo me lo imagino así más como que fuéramos todos a fundidora a patinar en hielo. Para reírnos un rato. Fíjate que voy a estar muy pronto en Guadalajara. Más pronto de lo que te imaginas. Sí, son naturales. Este, usó el Sky High de Maybelline. Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues. Yo he quedado con por la luz. Seu sí. Lo siguen. Lo siguen. Lo siguen sin presupuesto. Lo siguen Dios. Se le Saguen. Lo siguen. Lo siguen. Gracias por ver el video.